¡Aplausos! La mirada de aquellos ojos limpios que brillaban en tu cara Te sientes como un perro al que han echado del paraíso Te sientes como solo, sin saber cuál es tu sitio Se te esconden las palabras, llega el sentimiento Y buscas el camino que te saque más adentro Mientras que el mundo gira y gira a través del universo Somos como hojas que se mueven con el viento A veces somos libres, otras veces somos presos Búscate el camino que te lleve de regreso A encontrarte con tu alma desnudándote por dentro Dentro hay un espacio que te ayudará en silencio Y dentro está la fuerza que te empujará mañana A descubrir la vida desde una nueva ventana Dentro está la luz que alumbra tu mirada Y dentro está el amor, dentro está la calma Dentro de unos años te llegará ese día En que tu copa llena la verás medio vacía Si sientes que la pena se ha quedado en tu garganta No dudes en buscarte cuantas veces te haga falta Hasta que puedas verte sin mirarte en el ombligo Desnudo y sin disfraces, abrazándote contigo Y de nuevo a la aventura en busca del destino Si vuelves a perderte, haz un alto en el camino Mientras que el mundo gira y gira a través del universo Somos como hojas que se mueven con el viento A veces somos libres, otras veces somos presos Búscate el camino que te lleve de regreso A encontrarte con tu alma desnudándote por dentro Dentro hay un espacio que te ayudará en silencio Y dentro está la fuerza que te empujará mañana A descubrir la vida desde una nueva ventana Dentro está la luz que alumbra tu mirada Y dentro está el amor, dentro está la calma Dentro está la luz que alumbra tu mirada Y dentro está la luz que alumbra tu mirada Y dentro está la luz que alumbra tu mirada Y dentro está el amor, dentro está la calma